ya me voy mamá y vos para donde vas para la placita me voy vos no estas saliendo a ningún lado pues este mamá pero usted no esta saliendo a ningún lado ay mamá porque no me vas a salir no ni siquiera te lo ha ganado tenes que hacer oficio mira que sucio esta aquí estoy viendo esto y mira no has hecho nada pero esas son sus pinturas hasta vos te pintas pero son tuyas no son mías no que no vas a salir te estas diciendo además ya va a venir tu hermana bueno mas bien la licenciada de esta casa si mamá esta bueno que sea licenciada y todo el rollo pero no me sale y punto verdad aquí en esta casa mando yo ay mamá pero es que arriba están mis amigas a mi que me interesa que estén sus amigas mamá pero que estés yo quiero salir a mi que se puede interesar eso miran que anda a bañar la chucha mamá yo quiero salir no a mi no me interesa mamá hombre imagínate que me vestí y todo para ir a salir y que tiene nada te cuesta quitarte de vestir y ponerte otra ropa para que andes haciendo oficio mira aquí mamá jurate que estoy esperando la licenciada de esta casa la licenciada la licenciada ay yo no soy tu princesa solo ella es tu princesa porque lo decías así la licenciada la licenciada si es que te duela lo es sabes que es la reina de esta casa la licenciada que tenemos aquí si 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 sabes que mejor voy a barrer porque me tienes harta con tu licenciada 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 hable con la escoba y cállese ya conmigo es que mi mamá es que antes y no la ponen un pedestal que la licenciada que la licenciada solo porque tiene una carrera universitaria y me imagino que quizás de tanto hacerle ahí ojitos a los profesores a haber pasado no creo que así para si se alumbraba el coco ay no sé ay me dice ya aquí mi licenciada ay no ya me tiene pero cansadísima y nunca puedo salir de esta casa porque no ponen a la licenciada a barrer digo yo pues buenos días mamá buenos días mi princesa ay ya vino la reina de esta casa ay gracias mamá sentate no vamos a sentar uff cansadísimo tuve tres casos seguidos de verdad pero lo que pero orgullosamente que ganamos de verdad si bien ay que bueno me costó uno porque vas a creer que era de violencia y no quería responder a mi cliente pero le ganamos le pusieron cinco años de cárcel y aparte lo que le va a pagar por daño por eso si vengo contenta le ganamos ay mamá conocí nuevos abogados nuevas colores que te digo son bien entusiasmadas incluso me están proponiendo ya dar clases a una universidad en la capital también ay mi amor soy orgullosa de ti sos el orgullo de esta familia bueno al menos de mi porque tu hermana es una buena para nada ya sabes el bosque eso ay si y para bañar los chuchos si hermanita me vas a terminar de dejar la camisa ay perdón hermanita perdón como ha estado dejala que está hablando conmigo y viera mamá hay unos colegas que son tan profesionales que yo les digo que necesito más apoyo de ellos para aprendermos incluso me hice amiga del juez del juez reconocido ay que bueno de verdad así como en la escuela mentira no está hablando con vos y como te fue hermanita que te calles hombre ay mamá que te calles pues si mi amor seguiste y yo te estoy viera y mira mejor hace algo mejor no te guardes la cartera mamá mira y limpiarle los zapatos ve limpiarle los pies que viene toda polvosa hermanita y no me trajiste algo la licenciada no tiene que andar anda guarda esa cartera y quítate de ahí que te voy a traer si no he de trabajar no le hagas caso no le hagas caso no sé hermanita algo de allá donde trabajamos papeles quieres que traiga el único que te da en el trabajo a ver si ya parió la marrana que sea vos dejá papeles dejá de fregar aquí mamá si solo quiero hablar un ratito con mi hermana no llame que yo estoy hablando con ella pues si y incluso quiero pedir unas vacaciones fíjate si hermanita si para que estés aquí en la casa fíjala pero nos van a se me van a dar de parte del trabajo pero solo para dos personas ay mi amor vos sabes que yo te acompaño y ah no pues me parece perfecto fíjate si ya que vos querés pues te llevo si si y mamá y yo y yo y yo pero si te vas y yo mamá vos te quedas aquí con la chucha no es el problema no pero si me quedo ahí y él se le acompaña acá no mamá pues si mi amor no te puedes ir no me puedes dejar ah incluso vamos a comprar la tele que nos hace falta la que arruinó no me ha tenido la grande ay pero la vas a poner en nuestro cuarto porque aquí o sea tu hermana es una floja que no hace nada fíjate sus amiguitas de la plaza que hay que eso que se va a sacar de eso deberías aprender de verdad de verdad porque no estudias terminas el estudio deberías aprender de tu hermana porque mi mamá ya no me mandó si ya no fui si vos sos una floja que no te gusta hacer nada mira como te gusta anda mira bien tipa anda porque porque para la reunión esa de sus amiguitas a la plaza iba creemos que eso va a sacar porque no me deja salir ya cállate mejor deja de estar opinando no cállate mira anda ve si es oficio ya quítate y 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 o sea ay no la verdad es que no sé qué amas hacer con esa niña nunca quiere agarrar una carrera o terminar no ella no quiere hacer nada ella no pone de su parte pero igual amor yo soy orgullosa de ti vos sabes que soy el orgullo de mi de mi corazón ya aquí toda la gente me halaga porque yo sé tener una licenciada ojalá ojalá algún día elimine la cabeza esa niña y vos no te preocupes por ella y déjala ya vos ya se que hace su carrera está trabajando y son de orgullo eso es lo importante si bueno me voy a escuchar un ratito va está bien descanse relajese princesa ay ay que traes y esta cara de chumpipa que traes que le pasa y es que fíjate que ahorita pasó algo bien feo en mi casa que es que pasó mi hermana me toló la hermana en la cara no si eso pero es que fíjate que llegó mi hermana porque te acordaste te conté que se había ido de trabajar entonces y llegó y como dice que ella es la prima la princesa de la casa y y como ella estudiaba y todo eso entonces y llegó y me dijo que me fuera por allá que yo no estuviera metida yo quería hablar con mi hermana y mi hermana también me mandó por allá me dijo que no estuviera metida pero su hermana que no es la mayor que no te pone atención y no te aprecia ni valora lo que vos haces o sea aunque no sea una persona estudiada pero igual ayudas en tu casa sos una persona responsable es que te acuerdas que ese año mi mamá ya no me quiso poner porque el año pasado se la regueba porque no saqué buenas calificaciones ajá sí pero eso no 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 hace algún problema para que vos o sea no te aprecia por lo que sos porque eso es lo que importa sí pero me dijo que soy una abogona y que no tengo futuro y que mi hermana así porque ella es el orgullo de la casa ah así te dijo así te dijo bueno y estas personas que se creen que es su hermana que estudió que carrera tiene a ver es abogada ah bueno se viste de trajecito y todo pero se ve bien bonita ay que chula dale a ver y si es abogada y aboga por los demás entonces porque no aboga por vos que sos sangre de su sangre no sé pero así me dijeron entonces yo quería desahogarme con vos sí pero yo te voy a decir algo no te sientas mal en la vida o sea hagan lo que hagan te digas lo que te digas vos no tenes que sentirte mal porque en la vida vos no sos menos que nadie vos sos igual al resto porque todos valemos igual aquí nadie vale más que otros solo por tener un estudio una carrera por ser universitario o lo que sea eh bueno entonces muchas gracias por apoyarme pero de igual manera ¿sabes qué? espérame aquí yo me vengo por hacer un mandadito vaya a ver qué mandadito está Ana sí con permiso Ana hola hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿qué pasó? ¿ya veniste del trabajo por lo visto? sí vengo hace poco hace poquito veniendo qué bueno me alegro por vos bueno la verdad mi visita no es tan grata como se diga ¿verdad? vengo que hablar con vos seriamente grata grata mira se supone que sos una abogada ¿verdad? profesional o sea estudiada este y pues de alta cima bueno te vengo a hacer una pregunta así de sencillita o sea si sos una persona o sea que aboga aboga por los demás entonces a ver decime ¿por qué no abogas por tu hermana? a eso bien sí ¿por qué no abogas por tu hermana? porque tu hermana sea lo que sea aunque no haya estudiado no tenga un estudio como vos lo tenés o sea no quiere decir que vale menos que vos y que la hagan sentir mal y que la hagan sentir menos porque no o sea todos valemos igual igual o sea si dependes a personas que no son nada tuyo bueno pero obvio porque va dinero de por medio pero tu hermana es tu hermana y lleva tu sangre y no abogas por ella pues la verdad de las cosas pues no me puedo contradecer a mi mamá ah no puedes pero si puedes y decirle mamá está mal lo que está haciendo no puede darme todo el mérito solo a mí porque mi hermana también hace sus cosas tanto no tiene un trabajo estable no es una persona o sea de alto rango pero de igual manera ella hace el oficio de la casa ella hace esto ella hace lo otro y quieras o no ella te lava tu ropa ella te cocina cuando venís y para que vos no abogues por ella creo que estás haciendo las cosas bien mal fíjate pues no lo he visto de ese punto en la lista la verdad de las cosas ah pues míralo de ese punto porque ella es tu sangre tenés que defenderla a como de lugar o sea y si tu mamá pues ella ah que mi hija contigo o sea porque se supone que sos la preferida sos esto sos lo otro recuérdate que el día de mañana si a tu hermana le llega a pasar algo yo sé que en tu conciencia va a quedar y no te vas a sentir a gusto si tenés razón voy a pensar en eso si y pensarlo muy bien porque como quien dice la vida es corta hoy estamos mañana quien sabe bendiciones chica hola mamá hola ¿qué hiciste al oficio? ahí es por allá barril ya sabemos que estés limpio y un ratito venía de allá después y vos mami ¿qué tal has estado? ¿qué me ha encontrado? bien con el de mira ya que ya termine el oficio y todo eso ya puedo salir ay no ¿qué te pasa? ya puedo salir mamá si por eso me quedé vestida para ir un ratito mamá necesito hablar con vos ¿qué pasó? ¿qué pasó? no la verdad si estoy bien necesito hablar la verdad de las cosas es que como vos decís que yo estoy orgullo ¿verdad? que porque me he superado y todo pues yo veo que también vos no soy muy agradable con Vicky porque ella no estudió y nada pero yo te pongo una cosa aquí depende de qué vos quieras si vos te querés superar sacar cualquier carrera yo te voy a apoyar yo te voy a pagar todito lo del estudio yo te voy a pagar la universidad pero eso sí quiero que me propongas a sacar una carrera y que solamente pensés en el estudio y que te querés superar sí, sí, sí hermanita yo se lo dije mi mamá el año pasado sí saqué malas notas pero que tenía mucha presión en la casa también y por eso no me ponía a estudiar pero sí yo te prometo que si vos me das la escuela yo voy a ir y te prometo y mamá te pido mamá que por favor la apoyes o sea no todas somos pero igual te vas a salir no, 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 no hermanita no mira lo único que necesito yo es que vos le apoyes le des confianza y pues que la apoyemos pues como mamá como hermana que soy para ver a superada porque nada sirve de que yo me supere y no la apoyemos y ella no termine en nada y que va a ser el día y el día de su vida entonces por lo menos ahorita sí vas a tener un apoyo de mí pero quiero que te propongas a sacar la carrera sí, 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 sí hermanita como vos digas muchas, muchas gracias oíste soy la mejor hermana que he tenido te voy a contar a mi amiga apoya así lo voy a hacer así lo voy a hacer